El pasado 13 de febrero se conmemoró el Día Nacional del Águila Real, especie que si bien en 1994 estuvo en peligro de extinción, ahora se encuentra dentro de la norma 059 de Slazemarnat 2010 en la categoría de riesgo como amenazada y sujeta a protección especial. Esta especie es emblema del escudo nacional, habita, además de Aguascalientes, en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, asimismo como Sinaloa, Durango, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca. La Procuradora de Protección Estatal al Ambiente, Ophelia Castillo Díaz, indicó que Aguascalientes sigue teniendo condiciones favorables para el hábitat del águila real, sin embargo, actividades como la minería han obligado a esta especie a buscar otros lugares. Sigue teniéndolas, hay algunos puntos que han sido afectados, por ahí por asientos, luego el tema de la minería y esas cuestiones las ahuyentan, pero está muy bien procurado el sitio del llano, de hecho el pasado 7 y 8 de febrero se hizo el recorrido en campo porque la gente tiene una actividad religiosa, sube el cerro y eso va ahuyentando poco a poco a las águilas. Actualmente se tiene un registro de 159 ejemplares de esta especie, en Aguascalientes se encuentran seis parejas. Castillo Díaz agregó que la Procuraduría Estatal del Ambiente está invitada a un foro que se realizará en Montescovedo, Zacatecas y señaló que se tiene monitoreo y puntos de vigilancia para salvaguardar el Águila Real. Gracias a la buena coordinación que hay en los diferentes niveles de gobierno se hizo el recorrido en campo y es lo que estamos procurando, conservar el águila. Con imágenes de Óscar Lueva nos reportó para Informativo Juan Miguel Villalobos de Luna.